Para nadie es un secreto que el mercado se ha estado recuperando en el último mes, ya sea por reportes de ganancias o por diferentes noticias. Pero esta semana que está por comenzar el día de mañana, podría hacer que todo se dé la vuelta y volvemos a caer. Porque vienen bastantes reportes y noticias importantes para el mercado y la economía en este momento. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy quiero hablar sobre qué va a pasar esta semana, qué deberíamos esperar de ella y cómo deberíamos prepararnos para ella. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido. Considera suscribirte y darle like. Y recuerda que tengo un grupo de Discord, el cual es el primer link abajo en la descripción. Como podemos ver, el S&P 500 cerró abajo en rojo el día viernes, pero en lo que va de mes se encuentra arriba 1.28%. Aunque si lo vemos acá desde el 1 de julio, está arriba 3.56%. Lo mismo con el Dow Jones y lo mismo con el Nasdaq. Ahora, eso no quiere decir que el mercado ya haya tocado fondo y que de ahora en adelante vamos para arriba y a recuperarse. Pero es definitivamente un respiro que se necesitaba en el mercado. O capaz el mercado comenzando a recuperarse, dependiendo de las noticias de esta semana. La primera noticia más importante, en mi opinión, es la Fed. El día 26 y 27 de julio hay una reunión de la Fed nuevamente, en la cual se va a hablar cuáles son las acciones que van a tomar ahora de acuerdo a cómo se encuentra la economía. Recuerden que la inflación se reportó hace unas semanas, está en 9.1%, mucho más elevado de lo esperado. También se reportó cómo está el environment o el mundo de los trabajos y también en los retails. Desde mi punto de vista, una situación bastante rara, unos buenos reportes y otros malos reportes. Y eso es algo que le lleva a la Fed tomar una decisión para ver si logran hacer que la inflación baje y que también no lleguemos a una recesión. Aunque desde mi punto de vista, lo más probable es que terminemos en una recesión. No tengo una bolita de cristal, pero es lo que se está viendo y lo que la gran mayoría de personas ya esperan en la economía de los Estados Unidos y en el mundo. Ahora, después de los datos de la inflación, mostraron que los precios se dispararon 9.1% en junio, como acabo de decirles, en comparación con el año anterior. Los economistas y los mercados están atentos a cualquier señal de que la Fed podría subir las tasas aún más de lo que insinuó anteriormente. Porque recuerden que los subieron a puntos de 35 y después de que reportaron una inflación de 9.1% llegan a pensar que capaz los suben hasta un punto. Eso es algo que nos va a tocar lastimosamente esperar y ver qué pasa. Pero acá podemos ver cómo la inflación se ha estado disparando últimamente. La última vez que estuvo tan elevada fue por 1981 aproximadamente, porque ni siquiera durante la recesión del 2008-2009 llegó a una inflación tan elevada. Llegó a una inflación del 5.6%. Sabemos que esta situación es completamente diferente porque eso fue una crisis bancaria y de bienes raíces y demás. Mientras que esto es más que todo gracias a la pandemia, la cantidad de dinero que se ha impreso y que se sigue imprimiendo y demás. Y la inflación se encuentra bastante elevada gracias a ello. Pero la Fed está tomando acciones en el asunto o cartas en el asunto para poder intentar hacer que la inflación se baje. El problema está en que los funcionarios de la Fed esperaban que a medida que subieran las tasas de interés y sanara la cadena de suministro, la inflación bajaría constantemente. Pero todavía no hay señales de una relajación de los precios. Lo que quiere decir es que van a tener que ser un poquito más estrictos. El problema es que, como les he dicho en videos anteriores, la Fed tiene que llegar a un límite en el que no sea ni tan estricto ni tan suave. Porque si es extremista, tanto tan suave como muy, muy estricto con las tasas de interés y las decisiones que van a tomar, puede afectar a la economía y a nosotros bastante. Es por eso que van poco a poco subiendo 0.5%, 0.75% hasta llegar a un punto en el que vean que ya la economía no da más para que ellos sigan subiendo. Obviamente, lastimosamente, pueden pasarse de ese límite y afectarnos a todos, a la economía y a nosotros los inversionistas también, al igual que las compañías. Pero, por ahora, lo que nos queda es esperar y ver qué va a decir la Fed el día 26 y 27. Estaré montando un video esos días hablando sobre lo que dice la Fed. Pero también estaré montando bastantes videos esta semana porque se viene una buena semana decisiva en el mercado de los reportes de ganancia, ya que eso también puede mover bastante el mercado, ya que las compañías que van a reportar son grandes y siempre suelen dar buenos datos de cómo se encuentra la economía. Por ejemplo, el día de mañana, el lunes, tenemos a Philips y a Whirlpool, la cual pienso que son interesantes, pero el martes comienza con UPS en la mañana, Coca-Cola, General Motors, General Electric y McDonald's. Ahí vamos a ver muchísimos datos importantes del retail, de cómo está creciendo, si está creciendo o no y cómo se encuentra la economía en el momento. Pero en la tarde, tenemos a grandes compañías de tecnología como lo son Alphabet o Google, como lo son Microsoft, Visa y también tenemos otras compañías como EnFace y Chipotle. Lo más probable es que yo les estaré montando un video sobre Alphabet, Microsoft y Visa, el resumen de sus reportes de ganancia y el fin de semana ya les puedo hablar de todas estas que están acá, incluyendo EnFace y Chipotle. Si alguno quiere, déjenme saber abajo en la sección de comentarios, pero sé que muchos de ustedes quieren que yo hable de EnFace, así que definitivamente haré un video de ellos más adelante, ya que tengo que leer muchísimo más sobre esta empresa antes de hablarles a ustedes sobre ella. Ahora, ese es el martes. Es un día decisivo también porque está Google, Microsoft y Visa. Nos van a hablar de cómo se encuentran los gastos de retos, los gastos de tarjetas de crédito y préstamos personales, también cómo se encuentra el retail en Alphabet o Google y Microsoft. Pero el miércoles tenemos a Shopify en la mañana, a Boeing, Spotify y Waste Management. De estas cuatro compañías, yo solía invertir antes en Waste Management, pero tengo que decir que es una compañía que he estado analizando nuevamente para ver si luego vuelvo a abrir una posición en esta compañía. Shopify es una compañía que me ha estado llamando la atención porque yo he utilizado sus servicios y la verdad es que me parecen increíbles. Para quien no sepa, yo solía hacer dropshipping y yo utilizaba Shopify para eso y pienso que es obviamente una compañía bastante interesante, innovadora y con potencial. Y más ahora que la acción ha caído tanto, porque como pueden ver, se encuentran 37.35 dólares casi en precios, es mejor dicho, en precios del 2020. Es decir, que toda la subida que tuvo la acción en el 2020, 2021, ha caído hasta el día de hoy. Es decir, que se han perdido todas esas ganancias. Obviamente tenemos que entender que la compañía se convirtió en una compañía muy sobrevalorada en estos puntos que creció 300%. No es normal que la acción crezca tan rápido mientras que la compañía vaya creciendo. Obviamente sabemos que la compañía ha seguido teniendo un excelente crecimiento de ingresos, expansión e innovación, pero la acción desde mi punto de vista exageró en subir tanto. Ahora que ha caído tanto es algo que llama la atención. Y luego Waste Management es una compañía desde mi punto de vista que puede ser a prueba de recesiones, ya que como pueden ver acá, en este año lo que va abajo va a 4.8%. Para quien no sepa, Waste Management es las compañías de recolección de basura. Lo más probable es que hayan visto este logo por ahí en algún lado en los camiones o en los potes de basura, como es de que pueden ver acá. Y desde mi punto de vista, eso es una compañía que puede ser a prueba de recesión, ya que no importa lo que esté pasando, van a seguir recolectando basura que nosotros votamos al día a día. Y es por eso que me llama la atención. Solía invertir en ellos, luego vendí y ahora los sigo analizando. Y hablaremos de ella el día miércoles. Pero en la tarde también tenemos a Meta Platforms o Facebook, Ford, Qualcomm, Teladoc y Etsy. Yo estaré hablando lo más probable de Shopify, de Waste Management, Meta Platform, Teladoc y Capaz y Ford, ya que saben que es una compañía que me llama la atención lo que han estado haciendo con los vehículos eléctricos. Ahora, Teladoc saben que invierto en ella, la compañía está abajo bastante y me gustaría saber cómo les va, ya que esto va a ser una decisión, me ayuda a tomar una decisión a mí de si debo vender y seguir adelante o simplemente seguir invirtiendo en esta compañía. Luego Waste Management y Shopify para ver cómo les ha ido en su crecimiento. Pero el jueves vienen la mañana Tilray, Pfizer, Valero y Mastercard. Y en la tarde mi compañía favorita Apple, luego Amazon, Roku e Intel. Yo les estaré montando un video sobre Mastercard para compararlo con Visa, con American Express, con PayPal y con Block o Square cuando reporten. Pero también les estaré montando un video sobre Apple, Amazon y Roku. Un pequeño resumen de su reporte de ganancia. Luego el viernes viene como Exxon, Marble y Chevron. También viene P&G, pero yo estaré hablando o capaz haciendo un resumen de la semana. Estas son las compañías que van a estar reportando esta semana. Desde mi punto de vista es una semana decisiva no solo por la reunión de la Fed, sino también por los reportes de ganancias de estas compañías que nos van a dar tanta información sobre cómo se encuentra la economía, cómo se encuentran los gastos del retail y demás, ya que hemos visto como la gran mayoría, por no decir todas, han estado anunciando que van a parar van a parar de traer nuevos empleados a la compañía para de una manera bajar costos, ya que lo más probable es que los gastos del retail estén bajando. Y es por eso que esta semana es tan importante. Ahora déjame saber abajo en la sección de comentarios qué opinas sobre estas compañías, qué compañía que te gustaría que montara de esta semana un video analizando su reporte de ganancias. Recuerda que tengo un grupo en Discord, por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.